Muy bien, y nos vamos directamente a establecer contacto vía Zoom con el Intendente de la Ciudad de Rosario en este martes 28 de julio, el doctor Pablo Hamkin. Doctor Hamkin, un placer que esté con nosotros aquí en Sunchales a través de esta plataforma virtual. Queríamos conocer en plena pandemia cuál es hoy por hoy la situación en su ciudad. Bueno, con mucho gusto, muy buenos días. Un saludo grande a toda la gente de Sunchales. Bueno, entramos en un momento un poco más complicado. Tenemos desde hace unas semanas un crecimiento de los casos. De ayer tuvimos 20 y es más o menos el promedio que se viene dando en los últimos días con algunos casos de circulación comunitaria. Así que muy atentos también a lo que viene de acá en adelante y hemos aplicado una restricción a las reuniones familiares y afectivas, porque evidentemente ese era un lugar donde los contagios se expandían y tratar de regular los protocolos de todas las actividades que tenemos funcionando en la ciudad. Doctor Hamkin, ¿ha blindado a la ciudad usted con respecto a estos controles, como está haciendo Santa Fe Capital? ¿Cómo se está manejando con eso? La provincia ha tomado el control de los accesos a la provincia a la altura del peaje de General Lagos, que está fuera de Rosario, pero bueno, obviamente impacta muchísimo en Rosario. Así que los controles se están estableciendo en ese corredor, en los corredores de ingreso a la provincia. Pero estamos también, sobre todo, trabajando mucho con la... Nosotros no hemos tenido tantos casos que tengan que ver con gente que ha venido, sino más bien, o rosarinos y rosarinas que trabajan en trabajos esenciales fuera de la provincia, o bien en el sector salud, o bien en esta... Y eso ha expandido en reuniones familiares o afectivas. Doctor Hamkin, al tema de la pandemia por el coronavirus se le ha sumado algo que ustedes vienen reclamando con respecto al humo, sobre todo el pasado fin de semana, que hace más de un mes vienen teniendo con respecto a los incendios de los pastizales del Delta del río Paraná. ¿Usted ha sido querellante en esta oportunidad? ¿Qué es lo que reclaman? Hemos hecho las denuncias penales correspondientes, las ampliamos tres veces y hemos presentado nuestra constitución como querellante, con el objetivo de aportar pruebas, que se identifique a los responsables, que podamos avanzar en un nivel de prevención mayor. Estamos viviendo una situación complicadísima con el humo en la ciudad, la verdad que yo les podría... Bueno, supongo que habrán visto las imágenes de toda la ciudad cubierta con una lengua de fuego en las islas. Esto viene dándose hace algún tiempo, con un gran esfuerzo también de nación, a partir del Plan Nacional de Manejo del Fuego y de intervención en el terreno, pero bueno, necesitamos alguna solución de fondo también, ¿no? El tratamiento de la ley de humedales y también la identificación de las responsabilidades de cada uno. Intendente Hamkin, en plena pandemia, sumado al tema del humo por estos incendios del Delta, de los pastizales, se le suma también el delito, que lamentablemente está creciendo en este último tiempo en Rosario. Siempre el problema del narcotráfico, de alguna u otra manera, ocupa los principales tapas de los diarios en nuestra provincia de Santa Fe. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, obviamente nos preocupa mucho, a medida que se va normalizando la actividad, los índices de delitos van creciendo. Hemos tenido varios encuentros de trabajo reclamando a la provincia, seguridad, una mayor presencia en determinados horarios, sobre todo en el funcionamiento comercial, y trabajamos también en conjunto poniendo a disposición todas las áreas nuestras de control, y lo mismo en la conexión con las fuerzas federales. Yo creo que hay dos órdenes de situaciones, las que tienen que ver con la persecución de las economías criminales, ese es un punto que agrava, que son las muertes más violentas y donde necesitamos un trabajo más fuerte de inteligencia criminal y también de la justicia federal, y lo otro que tiene que ver con una mayor presencia de la policía en la calle en la prevención del delito menor, pero que es el que probablemente muchas veces más molesta al ciudadano. En los dos órdenes estamos trabajando. Antes de esta pandemia y de esta cuarentena obligatoria, en el mes de marzo usted pedía refuerzos al Gobierno Nacional con respecto a las fuerzas de seguridad. ¿Han podido llegar esos refuerzos o está todo frenado por el tema de la pandemia? Bueno, yo creo que siempre vamos a necesitar mayor presencia federal, por lo que te decía, porque evidentemente para investigar el circuito de armas, para investigar un circuito ligado al narcotráfico, la presencia de cuerpos federales es importante, y esperamos que eso se siga sosteniendo y reforzando. ¿Qué pasa con la economía en la ciudad de Rosario? Un puerto muy importante, esta situación del coronavirus, está frenado, ¿cómo están ustedes de alguna u otra manera flexibilizando algunas actividades económicas? Nosotros tenemos en funcionamiento en la ciudad a gran parte la actividad económica, la comercial, la industrial, la gastronómica. Estamos obviamente con la intención de no retroceder, por eso remarcarle mucho a la gente la ansiedad de adoptar los protocolos. Pero bueno, estamos siempre con la situación que genera el coronavirus, ¿no? Los sectores están trabajando, pero no están trabajando como antes de la pandemia, la pandemia ya viene, años de caída, y evidentemente tuvimos en abril, marzo y abril, un golpe muy duro, también en materia de recaudación municipal. Estamos empezando a recuperar de a poquito cierto ritmo. Le puedo preguntar acerca de Vicentín, ¿qué opinión le merece la situación económica de esta empresa? Bueno, me parece que empieza a darse una salida más razonable a partir de lo que la propia provincia planteó. Usted tiene que saber que en el sur de la provincia tenemos una enorme cantidad de productores que también han sido perjudicados por los manejos de la empresa. Y por otro lado, entendemos que esto no se resuelve solo con una ley, con el tratamiento de una ley. Necesitamos alguna solución que agregue a los productores, con sus cooperativas, con sus acopiadores, con las empresas que trabajan en el rurro, asociados a la provincia, y probablemente con alguna privación de IPF Agro. Ojalá se logre esa alternativa, que es la que entiendo se está trabajando y la empresa pueda volver a funcionar. Porque lo que más nos preocupa también es la falta de funcionamiento de la empresa y el riesgo que eso tiene en toda la organización del sistema de comercio agrícola en la región, donde Rosario es el polo de mayor importancia y donde nos preocupa mucho que eso se reactive. Doctor Hamkin, ¿cómo es gobernar la ciudad de Rosario después de 30 años de socialismo? Usted viene de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo se siente conformando estos ya casi 7 meses de gestión con todo su equipo de gobierno? Yo creo que es un partido provincial, con mucha gente de radicalismo acompañándonos y de todos los sectores. Hemos hecho un acuerdo de integración muy plural en el gobierno y yo me siento muy cómodo con eso. A mi entender, la política hoy tiene que entender que este es un tiempo de unir más y parece que estamos viviendo además un hecho muy inédito. No nos damos cuenta ni de la gravedad de lo que estamos viviendo ni del esfuerzo que se está haciendo frente a una pandemia como la que está amenazando al mundo. Algo que no sucedió hace 100 años y creo que frente a eso hay que escuchar mucho, entender que la diversidad es un valor y construir entre todos. Y me da la sensación de que esa podría ser una buena elección hacia adelante para la Argentina. Por último, usted es simpatizante de News All Boys, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ¿qué le parece más fácil, estar al frente de un club como News o estar al frente del gobierno de la ciudad de Rosario? No, yo creo que nada es fácil. Ninguna de las tareas es fácil. Lo puse en un aprieto en este momento, ¿no? No, 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 ninguna de las tareas. Me parece que son tareas muy difíciles, ¿no? Esperemos también que dentro de poco se pueda recuperar el fútbol, que todos los argentinos también necesitaríamos un poco ese desahogo. Vamos a ver cuándo se pueda hacer en términos sanitarios correctos. Volviendo al tema pandemia y las nuevas disposiciones del gobierno provincial, ¿cómo es su relación con el actual, gobernador Perotti? ¿De alguna u otra manera han tenido la posibilidad de conversar más allá de plataformas virtuales o comunicación telefónica? ¿Se han podido ver? Sí, sí, yo tengo una buena relación desde hace mucho tiempo y en este momento una relación de trabajo cotidiano. Hablamos casi a diario, obviamente, nos vemos recurrentemente. No hay manera de afrontar esto, sino, como te decía antes, tiene un gran trabajo de coordinación común y es lo que estamos haciendo como corresponde. El gobernador Perotti ha implementado el tapabocas obligatorio y las personas que no lo lleven a cabo, tendrán su multa correspondiente, que asciende desde 700 pesos hasta 40 mil. ¿En Rosario piensan seguir con esta disposición? Sí, sí, nosotros hemos adherido y ya habíamos establecido incluso una disposición municipal. Estamos de acuerdo. Nada se puede hacer hoy sin el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Además, es lo que nos permite poder seguir desarrollando actividades. Así que sí, lo vamos a acompañar también en esa medida. Intendente Hamkin, ¿qué es lo que le preocupa hoy por hoy, finalizándose al mes de julio? Bueno, nos preocupa, primero, cuidar a nuestra gente. Y cuidar a nuestra gente implica hacerlo desde los sanitarios, pero también desde la actividad económica, productiva, desde las libertades, en términos de lo emocional, de lo afectivo. Estamos atravesando, te repito, algo realmente inimaginable y muy difícil. Probablemente nunca hayamos afrontado una situación así. Obviamente, esto es un proceso largo, largo en la cuestión sanitaria y largo también en las secuelas económicas y sociales. Y creo que lo que más me preocupa es sostener el tejido social. Creo que esa es la prioridad que tenemos todos. Sostenerlo, insisto, en términos del cuidado de la vida y también sostenerlo en términos de la cuestión anímica, económica y social. Muchísimas gracias por este contacto. Que tenga una buena jornada, Intendente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto muy, muy grande.